Primera sangre Primera sangre Primera sangre ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Bueno gente, perdón por no haber subido video el día de ayer Pero estoy en proyectos o no, otra vez proyectos Pero bueno, esta vez les vengo a traer una sensibilidad muy epic Y quédate utilizando con opciones que te hace pequeño la pantalla Así que sigue viendo el video Esta es la configuración que viene siendo exacta Para que ustedes puedan entrar al juego y lo puedan probar Esto puede funcionar para Huawei Obviamente O para otros dispositivos Lo pueden intentar si juegan en Xiaomi Juegan en Samsung Intentelo Si jala me pueden mandar mensaje en Instagram Air React si me funcionó Y así podemos traer para otros dispositivos Pero pronto voy a comprar otro celular Que sea Samsung o Xiaomi Aunque me voy más por el Xiaomi Porque es más utilizado en el juego Pero bueno, ahora sí les dejo El video gente, no lo voy a hacer tan largo Pues por el motivo de que No se haga largo y no se aburra Así que me despido gente Y pongan todo de acuerdo al video Hasta la próxima, bye ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Bueno, esta es una sensibilidad Con un poquito de autopuntado Podríamos decir Pero vas a pegar bien rincolino Pero bueno, esto viene siendo con las opciones Que viene siendo que traje el viernes Con la nueva opción Conjugada con otras opciones Si me escuchan algo agitado Pues acaba de terminar de comer Ah, eso me echó, eso me echó Hoy es domingo Lo voy a subir de una vez ya 9, 25 de la mañana Bueno, nos metemos a pantalla y brillo No, a pantalla y brillo En donde dice No, me confundí Pantalla principal y fondo de pantalla Me confundo, es que casi no estoy De entrar a esto Cada vez se ajuste de la pantalla principal En diseño Le va a dar en 5x6 Les recomiendo 5x6 Porque es la que se hace un poquito más pequeño Porque cuando ponemos 5x5 Pues hace esta pequeña alteración No se nota tanta la diferencia Pero 5x6 Te va a ayudar más Ok, ya una vez que la hayan puesto A ver si no se nos paró la grabación Ahí se van a pegar mis perritos Bueno, le vamos a meter Pantalla y brillo Y nos vamos Ahí es donde se va a ajuste de pantalla Vamos a activar muesca Muesca activado Se va a agarrar El perrito de terminato Tamaño y texto de visualización Tamaño del texto pequeño Tamaño de visualización pequeño Y eso viene siendo todo Con DPI de 1300 Me despido gente Pruébelo Les va a gustar Les va a agradar Opciones muy sencillas Y El día de mañana Voy a traer lo que viene siendo Talbag Opciones Y todo lo demás Perdón si me escuchan hablando Un poquito así Pero Termina de comer Hasta la próxima gente Y ¡Gracias por ver!